hoy cocinaremos unos ricos nopales iremos en busca de ellos para poder cocinarlos vamos a acompañarlos a ver qué tal nos queda pero como acá donde hay que salir a buscarlos, bueno está cerca pero hay que salir a buscarlos hemos llegado a la nopalera, miren aquí hay unos cuantas a los que vamos a cortar ya ven, están listos? los agarramos chido, giro hacia abajo, cuídense que no se despiden y listo y aquí llevamos unos cuantos, una vez que juntamos los suficientes y los que creemos como es necesario para poder empezar a comer, a proceder a limpiarlas vamos a limpiarlas y aquí estamos en la limpia de los nopales, que es lo más complicado de todo porque podemos espinarlos y esa a nadie le gusta pelar, hay que tener cuidado a la hora de agarrarlos porque seamos en laantry dura, no está complicado, no está complicado, no está complicado Una vez que ya tenemos pelados y picados nuestros nopales, vamos a proceder a llevarlos a la lumbra. Ya que esté caliente, ya le puse un poco de aceite. Los vamos a echar y ahí que se deshagan en un rato. Y les vamos a poner un poco de cebolla y orégano. Igual un poco de cebolla, un poco de cebollita. Ahorita todo es olor. Bueno, nos revolvemos una pizca de sal, sal al gusto, como ustedes quieran. Y hay que esperar, hay que esperar a que estén. Ya como en unos 10-15 minutos están listos nuestros nopales. Una pizca de sal, sal al gusto, cada quien. Yo le pongo suficiente para que agarren sabor nuestros nopalitos y queden deliciosos. Más aún que estén cocinados con fuego a la leña. Como a mí me gusta, un poco de orégano. Unas pizquitas. Igual el orégano le da mucho, mucho sabor a esto. A los nopalitos. Y hay que estar checando alrededor de 10-15 minutos, dependiendo. O sea, voy a estar checando que la lombra no se apague. Porque si no, pues... Ya están listos. Como yo tengo, o tenía un poco de frijolitos, puse a calentar frijoles para acompañarlos con mis nopales fritos. Verán. ¡Qué deliciosos están! Ya, ya quedaron alrededor de 10-15 minutos. Igual dependiendo la flama como la tengamos nosotros. Y vean acá unos deliciosos frijolitos para acompañar esto. Y... Buen provecho.